Que lindo el saludo de Cristina, amigos, en el hermoso idioma guaraní, nuestro idioma, nuestro segundo idioma y el idioma que viene de los ancestros, hermoso idioma guaraní. Y la traducción dice que le da los juristas de salud en este hermoso día de jueves, 28 de julio. Sí, qué rápido se fue este mes. Sí, fue usted que estuve haciendo ayer un análisis. No solamente el mes, los años van pasando veloce. Y nos estamos poniendo viejos, así que hay que hacer bien las cosas rápido para que el día de la partida dejemos algo bien hecho acá, ¿verdad? Claro, no dejes para mañana lo que pueda hacer. Claro, y ese es un mensaje que le damos a los políticos, ¿verdad? A la gente de gobierno, a todo el equipo. Guarda con ese mensaje que no entiendan de otra forma, ¿verdad? No, 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 a todo el equipo no. No me refiero solamente a Lugo, ¿verdad? Lugo es uno de los soldados, ¿verdad? El resto, hay un equipo grande que se pongan a trabajar en este tiempo que les queda de mandato, ¿verdad? Totalmente. Bueno, este, los saludos a la gente que nos sigue, a nuestra querida Reporte, que está haciendo un trabajo maravilloso. Sí, justamente hoy, este, teníamos que, se nos está cayendo el micrófono, dejánoslo, porque hace ruido. No, no, a ni de poco. Peixente hayata. Peixente hayata, espera. Ahí está. Bueno, falta darle un poquito más de presión. Bueno, los saludos entonces a Adelia, por el trabajo maravilloso que está haciendo en, o que hizo ya en Sendai, mostrando las imágenes de lo que quedó de este, esta ciudad de Japón después del tsunami. Y también ayer compartimos, esto, a unos amigos que se ven en los mensajes en el video en YouTube, la gente que saluda y que agradece, mostrando lo que es hoy día esa zona, ¿verdad? Esa zona. Y a todos los nuevos colaboradores de Adelia, ¿verdad? Y también de Ecocultura. Todos, muchos presentadores. Sí, claro, como el caso, por ejemplo, de Luis Fernando León y de José Luis Barbosa, este arpista, que le hizo de camarógrafo, ahora también hay que colocar los créditos de él. Gran trabajo. En equipo. La gente amiga que le llevó a recorrer la zona, los permisos para poder entrar en zona que no accede, hoy día, la gente del periodismo. Y también destacar que Ecocultura fue el primer canal paraguayo de televisión. que llegó hasta esa zona a mostrar un poco algo diferente, ¿verdad? Cómo quedó y lo que la gente opina respecto al drama que tuvieron, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, ya también le damos los agradecimientos a la señora Helga que nos está haciendo cámara y también les comentamos que tenemos una temperatura muy agradable, 20 grados más o menos la temperatura actual. Yo creo que esto va a ir bajando un poquito y después vuelve a subir. Para hoy se anuncian 32 grados de temperatura. Pero a partir de mañana empieza a bajar y fin de semana se anuncia frío nuevamente. Bueno, no me hable tanto de subir, porque esta mañana me pese y subí unos kilitos, ¿verdad? O sea que desde hoy ya comencé a ir a mi dieta porque no podemos bajar de nivel y subir de peso, ¿verdad? Bueno, ayer fuimos a retirar del correo paraguayo. Sí, la encomienda que vino para el señor Raúl Rodríguez, ¿verdad? Viene a nombre de Raúl Rodríguez, entonces tuve que llevar mi cédula y por segunda vez todo solucionado. Entonces este material que nos vino de Brasil es Top a la Destrucción del Mundo. Nuevos capítulos, cuatro nuevos DVDs que llegaron ayer. Muchísimas gracias para ese enorme equipo que comparten con nosotros sus materiales. Realmente hermoso programa, ¿verdad? De sensibilización y que nos abren la mente para hacer cosas que vayan a favor del planeta. Y también tenemos, por supuesto, los documentales de Albatros Media. Hermosos trabajos de la gente de Panamá. Y este material nuevo, le estamos dando el espacio a la gente de Telemedellín. De Colombia. De Colombia. A ver un poquito. Ok. El tema es, este, referencia, la tierra somos nosotros. O todos nosotros, ¿verdad? Y dura 31 minutos. Entonces este documental de Telemedellín va a empezar, ni bien terminemos nuestra entrada acá con Cristina, ¿verdad? ¿Y qué tenés hoy? Estás muy linda. ¿Tenés trabajo? Sí, como todos los días. Hay que ir a trabajar. Hay que cumplir con las actividades. Y estamos en un mes que ya se está acabando, pero al acabarse tiene una fecha muy importante. Así es que a todos nuestros grandes amigos, seguidores, quienes nos acompañan, quienes nos critican, quienes nos envían sus mensajes, por ese enorme tiempo que nos dedican, muchísimas gracias y los consideramos necesitar nuestros grandes amigos, señor, muchas felicidades ya adelantadamente. Ah, oye, en el micrófono. Pero, ¿ellá? ¿Tantegó el tiempo no a poco ese? Claro. Pero, este, y también Cristina se está olvidando que llega a fin del mes y tiene que cobrar su sueldo. Entonces todos estamos contentos, ¿verdad? Los que tenemos salario. Estoy atrasado en eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Estoy atrasado? Eso sí. Felicidades también a Helga, nuestra gran amiga de todos nuestros enormes equipos. Bueno, también tenés que comentar, porque ¿qué andamos pasando por el Senado? ¿Hay problemas? ¿Hay una disputa de dos grupos, eh? Sí. ¿O Moxensela director, Pepicón? Sí, le quieren sacar un poquito. ¿Estás trabajando bien? Ayer se hizo una manifestación, bueno, hay que... ¿La segunda o la tercera ya? Sí, una de, otra de las manifestaciones del grupo de sindicato. Y a vos te tocó una, un reto, ¿verdad, también? Bueno, de hecho que sí, entendemos también la situación de ellos, de repente se les bajó un poco más el sueldo, y bueno, otra circunstancia que hizo acontecer, ¿verdad?, esta disputa entre ambos sectores. Bueno, entonces espero que se solucione, ¿verdad?, y que sigan trabajando bien estos chicos de la parte de comunicaciones con sus materiales audiovisuales. Saludad a todos los muchachos. Bueno, entonces los queridos, los saludo a los queridos amigos de SECOM, de CNAVE. Totalmente. Bueno, queridos amigos, los invitamos para que se queden a compartir con nosotros, esto va hasta las 9 de la mañana, y ya también los esperamos en la próxima edición de Ecocultura Televisión Comunitaria, que hacemos test de Paraguay con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Ok, amigos, hasta el próximo jueves, y pronto a lo mejor más días a la semana. Hasta el jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!